¿Y mi lava? ¿Y mi lava? ¿Lol? ¿Lol tío? ¿Y mi lava? Ok, aquí tengo otra. Ponte, 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 ponte. No, no, hazte para allá. Espera, te necesito ponerte un bloque atrás, necesito ponerte un bloque atrás. No, no, no. Ahí. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el día de hoy les tengo que platicar una cosa referente al 12 horas. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer un 12 horas? Así es. Así que vamos a empezar con la primera partida y se los voy a empezar a platicar. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida y lo que les quería decir es que, bueno, no lo había hecho tan público, pero en teoría había planeado que iba a hacer un 12 horas el día de mañana, viernes 27 de este mes, pero, eh, pero, pero, pero se va a aplazar debido a que, debido a que quiero tener instalado un aire acondicionado que me van a poner en mi habitación. ¿Por qué? Pues es que hace un calor muy grande en mi cuarto y si no me ponen hace aire, yo creo que no aguantaría las 12 horas, no porque no aguante el tiempo, porque pues el tiempo sí lo puedo aguantar, porque son 12 horas, ¿sabes? Es algo largo, pero pues tampoco es súper exagerado. Y, por eso, por eso, pues, el chiste de que quiero que instalen todo el rollo, quiero que estar más cómodo, para pues no estar así como que tan agobiado. A ver, aquí pasa algo raro. Hasta luego, crack. Hasta luego. 13, 14, 24, 85. Hasta luego, crack. 13, 14, 24, 85. Se viene, se viene, se viene, se viene. LOL, LOL. No sé ni qué está pasando aquí, no sé cuánta vida tiene él, no sé cuánta vida tengo yo. No sé si me está, me está reventando la vida, me está reventando la vida. Uff, tranquilidad. Ok. Tenía planeado hacer un 12 horas desde que llegamos a los 50.000 suscriptores, pero debido a que ha pasado el tiempo muy rápido, a que, no sé, o sea, literalmente, ¿por qué lo ponen de noche? La concha. A ver. Bueno, creo que esto no es de noche, creo que esto es de amanecer, así que, bueno, Cubecraft, si me vas bien, sería bastante bien, ¿eh? 197. Ah, no, ¿cuánto tengo de ping? ¿Dónde está? Ya no me acuerdo quién soy. Soy Lucas. Soy... No me acuerdo ni quién. Bueno, ya no importa, ¿sabes? Ya no sé ni quién soy, ni qué onda, ¿sabes? Madre mía, Cube. ¿Qué te pasa? Hoy andas un poco raro. Es que ando muy apresurado porque hoy tengo que ir a instalar... ¡Ay, cañón! ¿Qué pedo? ¿Me hice daño por esa caída? ¿Qué pedo? Eh, tengo que ir a instalar un pasamanos a... ¡Aaah! ¡Tu casa! Y bueno, ya estamos de vuelta en la siguiente partida. Ya no sé desde cuándo, o sea, ya no recuerdo cuál es la última partida que jugué bien porque me han arruinado muchas partidas, de hecho, por eso de que ponen de noche. Ya sé que siempre lo digo cuando tengo shaders, pero... ¡Ay, siempre está el loquito de turno que empieza a disparar con el arco desde que empezó la partida! A ver. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Ahorita te voy a hacer un rush, compañero. Ahorita te voy a hacer un rush. Así que si tienes ganas de golpear, ahorita voy a tu isla y me golpeas si quieres y si puedes, ¿ok? Así que, a ver, vamos a ver. ¿Quién me estaba molestando ahorita? ¿Tú, verdad? Tú eras tú. Eras tú. Sí, sí, yo sé que eras tú. Vamos a calmarnos, men. Vamos a calmarnos. No empiecen las partidas tan... tan intensivo porque igual y te revientan la vida, crack. Igual y te revientan la vida. ¡Ay, cañón! ¡Hola, men! ¡Hola! Madre mía, el vato ni cuenta se da, ¿sabes? El vato ni cuenta se dio de que le venía. Andaba bien tranquilo el men. Bueno, vamos a subir ahora sí. Y creo que me va a venir el que está acá. ¿Va a ir para allá, no? ¿Para acá sí? Ok, ok. No, nada me viene para acá, ok. Vamos a venir para acá. Amo acá del verno y pues eso. El 12 horas lo voy a hacer aproximadamente el vier... aproximadamente no. El siguiente viernes, ya cuando tenga instalado, seguramente... ¿Alguien me puede explicar por qué en Cubecraft de repente ya como que todos empiezan a hacer teams? Digo... ¡Rapiña! ¡Rapiña! ¡Eh! 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 ¡Soy bien asqueroso! ¡No sé! Pero... Es que tengo que ganar una partida para sentirme mejor y hacerles pensar a mis suscriptores que soy el más bueno en Skywars. Sí, sí. 7, 7, 20... ¡Hala! ¡Hala, cheval! Eh... Y pues eso. Voy a estar jugando... Por si quieren saber qué es lo que voy a estar jugando, voy a estar jugando el mayor tiempo de... Posible Minecraft. A poder ser posible voy a jugar full Minecraft, pero pues... No creo que me pueda entretener 12 horas con el mismo juego. Muy probablemente y muy seguramente voy a hacer también... Eh... Viendo videos graciosos o cosas así. Para, ¿sabes? No estar así como que siempre con lo mismo. ¡Hola! Tienes la mitad de la vida, ok. Eso me hace sentir bien. Hasta luego. Eh... Y pues eso. Voy a estar jugando eso, pero no siempre voy a jugar Skywars. Eso. Más que claro. Voy a estar alternando entre modalidades que diga... No, entre servidores premium y no premium. Ya que los servidores premium muchas veces tienen minijuegos como Hypixel que tiene minijuegos de TNT. Eso me gusta mucho y me puedo divertir un ratillo. Eh... ¿Cuánto tiempo yo grabación? Cinco minutos. Madre mía. Madre mía. Y eso. O sea, jugar otras modalidades que no sea siempre, siempre, siempre Skywars. Porque ya después de mucho tiempo evidentemente te empiezas a desesperar de que... Ah, puro Skywars. Eh... Puedo jugar otras modalidades como Bedwars, como Edwars, como... Otras... De ese estilo. Que también están chidas. Pero cuando me desespere, pues también me voy a poner a jugar Build Battle. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te vas a jugar Build Battle? ¿Tú? Sí, o sea, pues... Saben, son juegos diferentes que te van a liberar un poco de lo que viene siendo la modalidad de Skywars. Para que... Para que ya vengan mentalizados, ¿no? Para que no digan como que... Ah, sí, voy a ir al directo de Cubo y va a estar siempre jugando en un servidor no premium. No. No, 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 no. O sea, voy a estar alternando para que pueda jugar diferentes modalidades. Pero pues, en principio no voy a estar full no premium. O sea, madre mía. No, 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 no. Aparte que muchas veces se petan esos servidores. Y... Y así, así que prepárense para que el viernes a partir... Bueno, es que depende mucho de donde sean, ¿sabes? Depende mucho de donde sean, ya que es muy diferente. Pensé que me venían. ¿What? Sentí que me ven... Espera, espera, espera. Esto, esto es lo que me falta de armadura. Ahí está. Uh, uh. Siento que me vienen por todos lados cada vez que me pongo a agarrar esto. A ver, espera, 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 espera. Aquí hay unos pantalones mejor y una pechera mejor, creo. A ver, espérate. Esto y esto. Protección, protección. Protección. Este aquí. Este aquí. Madre mía, ahora sí. Ahora sí. Hola. Hola, no veo nada porque estoy jugando con los mugres. A ver, espérate, espera, espera, espera. Espérate. Espérate. Que no, que te esperes, que te esperes. Te estoy diciéndome. No te vas a esperar, Laura. A ver. Te dije, te avisé que te esperaras. Así que si no te vas a esperar, vamos a ir a por ti, ok. Vamos, a ver. Es que no se esperan, o sea. Andan de acelerados y me quieren matar. A ver, protección, protección. Ok. ¿Qué te piensas que me vas a hacer? Ala, ala. What the fuck. Qué bueno que tengo el volumen alto del juego, eh. Qué bueno que tengo el volumen bien alto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, puma? No trates de matarme porque sí, igual sí me puedes matar. Ok, ok. Ya sabía, ya sabía. Es que ya me la sabía. Ya me la sabía. O sea, iba a venir el otro por la espalda y el otro me iba a hacer. No, no, es que ya me la sabía. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la siguiente partida. Este video se me está alargando mucho debido a que no sé por qué. No sé. Bueno, sí sé por qué. Porque me acabo de levantar. ¿Cómo es las típicas cosas que uso siempre? Pues sí, es la excusa que voy a usar toda la vida. Porque siempre quiero traer los videos más temprano posible. Así que me levanto. Me lavo los dientes. Y directamente me pongo a grabar. Yo que me alegro, ¿sabes? Madre mía, el cubito. Madre mía, el cubito. A ver, para aquí, para aquí. Esto, esto. No, aquí, aquí. Perfecto. Esto y esto y esto. Listo. ¿Sabes para qué? ¿Para qué me alisto más cositas? No, no. Con esto tengo todo. I have all. Hola, chaval. ¿Cómo sabes hablar inglés? Sí, yeah. Llama. ¿Tú me disparaste, hijo? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso de que me andas disparando, eh? ¿Cómo está eso de que me andas disparando? O sea. O sea. Te lo explico, ¿no? Te lo explico. Aquí, el que manda, eres tú. ¿Ok? ¿Ok? De repente su mirada. Talala. ¡Oh! 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 Estaba muerto. O sea, no sé cómo sobreviví. Tengo medio corazón. Tengo medio corazón. Si alguien me dispara, voy a gritar muy fuerte. Ok. Que nadie me dispare, por favor. Yo sé que muchos de ustedes están anhelando de que me disparen. Pero no. Que nadie me dispare, por favor. Que nadie me dispare. Necesito cosas. Necesito regenerar vida. Así que, básicamente, me voy a ir para el medio en cortinas. ¡No! ¡No! ¡Es que no! ¡Oh! ¡Oh! Cubo. Llevas 11 minutos nada más grabando y ya te estás estresando muchísimo. Por favor. Por favor. Haz las partidas lo mejor que puedas. Ok. Sí. Vamos a hacer las partidas lo mejor que pueda. ¿Qué estás haciendo, Cubo? Estoy haciendo el subnormal. Disculpen las molestias. Pero es que ya pusieron de noche otra vez. ¿Quién pone de noche? O sea, ¿a quién se le ocurre poner de atardecer? O sea, están locos. O sea, ni siquiera los puedo ver. Pero bueno, ya. Ya ni modo. Ya ni moño. Me voy a poner esto aquí. Toqui. 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 Listo. Y listo. Ok. 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 Me voy a quitar los mugres shaders. Video setting. Shaders. Órale. Quitar. Por favor. ¡Mugre computadora! ¡Quítate los shaders! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué Cubo no puede grabar una partida a gusto? ¿Por qué no lo matan siempre? Miren. Ando como que muy nervioso y a la vez no puedo hacer muchos clics por segundo. No sé por qué me pasa eso. Pero creo que es porque tengo algo pendiente que hacer después de esto. Que ya se los dije que tengo que instalar unas cosillas. Y. Pues. Tengo que. Ponerme las pilas. Porque si no acabo de editar y subir estos videos. O sea. No. No los voy a subir así como que de golpe los voy a dejar programados. O a lo mejor y subo nada más el primero y este lo ven muchísimo más tarde después del primero. O así. Pero bueno. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Que ya todo está bien. Mira. Es que hago. Si hago 12 clics por segundo. No sé por qué no me salen los. 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 ¿Sabes? No sé por qué. A ver. Hay un vato abajo. O al menos está un puente ya hecho. Ahí está el puente hecho. Pero el vato está ahí. Entonces porque hay un puente. Lol. Lol. El man como que hizo el puente. Pero no hizo nada. ¿Sabes? Nomás es que se hizo el puente y se devolvió a su isla. Yo aquí estoy a gusto. Ah mira. Aquí hay unos pantalones. Voy a ir a por el men de acá. Va. Voy a ir por el men de acá. Así que vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. El men ni siquiera me ve. ¿Verdad? No me ve. No me ve. Que no me ve. Que no me ve. Que no me ve. No. Sí me ve. ¿Cómo que no me ve? ¿Cómo que no me ve? ¿Cómo que no me ve? A ver. A ver. Tú. 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 ¿Manzana? Y si te vienes, crack? Si te vienes. Ah mira, tiene mi skin. Te amo. I love you, men. I love you. A ver, vamos para acá. Ahí está. Así. Y listones. Listones morones. A ver, vamos así para allá. Vamos a atacarlo tan siquiera por arriba. Si no. Si tarda mucho en agarrar el cofre, pues igual ahí lo agarramos despistado. Espérate, espérate. Lo agarramos despistado, lo agarramos despistado, lo agarramos despistado. Ok, ok, ok. Hazte puente, hazte puente, hazte puente. Hazte puente, hazte puente, men. Hazte puente. Se alteró cuando escuchó que me caí. Quería. O sea, pensé que no me iba a escuchar porque pensé que, pues no sé. Pensé que iba a ser algo diferente. Y el men se asustó todo. Dijo, ala, 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 que ya me vienen, que ya me vienen. Uy, mira, me dejó cositas para mí. Gracias por dejarme cositas, Kruk. Necesito un casco para ir fuera. No, una espada. Con una espada, I am happy. I am very, very happy. A ver, ¿a cuántos faltan? Cadan tres jugadores más. Así que quedaría este de aquí al medio. Y quedaría otro. Así que aquí están los dos. Aquí están los tres, ok. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, vamos a subir por aquí. Vamos a subir y vamos a matar a este men de aquí. Que está matando al otro. ¿Por qué? Porque soy genial. Porque soy el hombre más feliz de mi planeta. Ok, 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 ok. El men no va a subir, ¿verdad? No, no, no. Me quiero su lava. Su lava, esta lava creo que me haría bastante, bastante ayuda. Así que vamos a subir, vamos a bajar por aquí. Ok. Vamos a hacer esto, así. Ok. ¡Hola! ¡Hola! Está tapado por arriba, eh. No sé si te hayas dado cuenta. Creo que no te hayas dado cuenta, pero... Está tapado por la parte superior. Ah, cañón, no está tapado. Lo destapó. Oye, tú. Ando un poco... ¿Y si te troleo? Insecte música troll aquí. ¿Y por qué me quieres hacer team si ni siquiera tengo mi nick? ¿Cómo lo puedo trolear? Ya sé. Es que no. O sea, quiero... Quiero hacer algo que es sofocarlo en un bloque de... 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 ¡No! Hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. No me... No me va a salir, no me va a salir la tontería. Y me va a matar. A ver, espérate, espérate. Quiero sofocarlo en un bloque de... De... De obsidiana. No más que no, ¿sabes? Ya mejor lo mato. Ya mejor lo mato. Ok, se pone nervioso, se pone nervioso. Que se ponga nervioso. Y cuando se ponga nervioso... Ahí está, ahí está. Que empiece a correr, empiece a correr, empiece a correr. Ok, ok. Se pone agua. Espérate. Quiero trolear, quiero trolear, quiero trolear. Hazte para allá, hazte para allá. ¡No! ¿Y mi lava? ¿Y mi lava? ¿Lol? ¿Lol, tío, lol? ¿Y mi lava? Ok, aquí tengo otra. Ponte, 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 ponte. No, no, hazte para allá. Espérate, necesito ponerte un bloque atrás. Necesito ponerte un bloque atrás. No, no, no. Ahí. ¡No! No, hazte para allá. ¡No! ¡No! Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Disculpen si no ha sido un video súper chidote. Pero es que tengo que hacer cosas después de esto. Y quise grabar los dos videos del día de hoy. ¡Ando! Así como que pim, pam, pum, pum. O sea, directamente cuando apare de grabar este video... Eh, voy a ponerme a editar. Si son nuevos, les pido que se pueden suscribir. Estaría bastante bien. Estaría bastante chido. Así que nada, yo soy Hugo. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Bye!